Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal gente, vuestro buen amigo Javi que viene desde los infiernos del caos donde ha estado secuestrado por Nurgle en estos últimos días, así que lo siento chicos por la ausencia de contenido, estoy bastante enfermo y estoy bastante jodido todavía, se percibe en mi voz seguramente en este vídeo, pero sí, regreso de la no muerte un poco para hablar de algo que nos importaba y que estamos pendientes, que es que por fin CA se ha comunicado para hablar de sus planes para incorporar contenido para las sombras del cambio. Y vamos a comentarlo, voy a estar aquí un poco valorando este blog que nos ha traído nuestro chabón favorito, el bueno de Richard Aldrich, nuestro chabón favorito que trabaja en CA y vamos a analizar lo que nos quieren contar, nos presentan incluso algunas de las unidades, sobre todo con especial atención a las que van a llegar para Katai, nos va a presentar las de Katai en esta semana, las de Zinch la semana que viene, seguramente las de Kislev serán las últimas que conozcamos antes del lanzamiento, teóricamente el lanzamiento va a llegar a finales de febrero, yo diría que incluso podría llegar incluso el último día de febrero, pero no está del todo claro por lo que nos dice Richard Aldrich en este comunicado, y bueno aquí tenemos la carta más importante por ir comentando un poquito las cosas, 14 nuevas piezas de contenido a nivel de unidades, héroes y esta mezcla que vamos a analizar un poco ahora, así que bueno este sería Saddles of Change el contenido de lanzamiento y esto sería a partir de la actualización 4.2 como quedaría rellenado un poco este DLC, a partir de ahí ya cada uno valora si esas 14 unidades merecen la pena, no merecen la pena, si es suficiente o no suficiente, sinceramente en mi opinión es más de lo que yo esperaba, pero bueno habrá que jugar, habrá que valorar y habrá que probar todas esas cosas para saber si verdaderamente merecen la pena, como siempre os digo en la sección de comentarios, ahí vosotros podéis dejar vuestra opinión y seguramente cuando conozcamos todas las piezas nos encajará todo más o menos, y podremos valorar si CA va por el buen camino o no con esta redención que busca para Saddles of Change. Analizando un poquito las palabras, hay una cosa que me gusta, deja caer bastantes cositas, Richard Aldrich, es un mensaje bastante directo también, el tono en el que se comunica Richard Aldrich, me gusta más que el que ha empleado otra gente que ha hablado del estudio de CA, hay que reconocer que generalmente cuando habla este hombre suele ser mejor que el tono que maneja y sobre todo como se comunica con la comunidad, porque suele decir cosas que interesan a la comunidad a diferencia del resto de los directivos de CA. Así que bueno, nos prometen cambios, nos prometen incorporaciones, también nos prometan que a partir de Throne of Decay, también que sería el siguiente DLC, pues esto va a ser un poco el estándar que vamos a tener en términos del total de unidades que va a contar el DLC, cada pieza de contenido que añada más adelante. También nos habla un poquito del tema de la IP, de cómo tienen que manejar cosas en torno a las posibilidades, de que algo sea real y sea adaptable. Por ejemplo, nos dicen que no van a meter comandante genérico de bruja, de Kisle, por ejemplo. Tampoco es algo que a mí me apeteciera especialmente, porque ya estando en la versión de Héroe, pues tampoco me apetecía mucho más. Pero bueno, comentan que, por ejemplo, esa es una situación importante. También comentan el tema de los Ungol y tal, que las relaciones entre los Kislevitas en la era de Calfran, pues son como tal. En fin, nos hace un poquito de resumen de IP y de cómo entienden ellos el concepto de la época que están intentando tratar, pero bueno. También nos hablan del tema de los Zangor, que no son hombres pájaro y tal, o que no quieren que sean hombres pájaro. Ahora sí, yo siempre digo que los Zangor al final estéticamente podrían dar más de sí, pero bueno. En fin, dejado a un lado todo este tipo de cosas, aquí se nos comentan también dos cosas bastante chulas. Una, por ejemplo, el Caballero Dorado, Golden Knight, que creo que es un personaje de Kislev, si no me equivoco. Lo menciona aquí y también menciona en la olla caliente de los Halflings. Así que, señores, un poco fanservice, aquí Rich Aldrich, un poco fanservice con la comunidad. Para los múltiples y multitudinarios fans de los Halflings, de los medianos del mundo de Warhammer, la olla caliente. Aquí también se menciona por parte de Rich Aldrich, así que bueno, estáis de enhorabuena. Entonces, como digo, siempre que menciona cosas, menciona cosas bastante interesantes. Y aquí, bueno, nos habla un poquito del contenido, ¿no? De cuál es el objetivo a partir de ahora. Y luego también habla de potenciales contenidos también, ¿no? En plan, a partir de ahora van a querer que haya esta cantidad de cosas. Tres héroes legendarios por raza, cosa que a mí me parecía lógica. A mí es que nunca me cuadrono demasiado. Que en un contenido de pago de Total War Warhammer, que vas a tratar técnicamente por igual a tres facciones, todo este rollo de Shadows of Chin, de uno recibe héroe legendario, otro no. Uno recibe monstruo, otro no. O sea, no sé, era muy raro el reparto, ¿no? Por ejemplo, en Shadows of Chin, entonces ahora se queda más unificado también. Yo creo que eso beneficia a Thrones of Decay, sobre todo, ¿eh? Porque para mí la clave de todo esto, y lo que me gusta, un poco pensando más al futuro, es que para mí Thrones of Decay, por las facciones que son, sobre todo teniendo en cuenta que hay enanos e imperio, imperio sobre todo, y Nurgle, ¿no? Que también es una de las facciones favoritas del caos para muchos fans. Hay mucho potencial ahora con cómo van a plantear esto. Y claro, al tener tres héroes legendarios, pues no se queda tan cojo la comparativa entre facciones dentro del DLC, que para mí era una de las cosas también más graves en las sombras del cambio, ¿no? Así que bueno, este va a ser el reparto a partir de ahora. También, bueno, hablan de cosas potencialmente a añadir. También se ha mencionado el... Lo que pasa es que creo que es más abajo. Se ha mencionado que van a dar la montura del carro de hielo para la Zarina Katari, cosa que me parece también guay. Yer ahora también, por otro lado, y que joder, lo dijimos en su día, era una cosa que debían haber hecho desde el principio. Ojalá, ojalá también, pensando en Gracientus, le hagan justicia también en su día y le pongan la muchedumbre de Noblars para portearlo, ¿no? A Gracientus diente de oro. No sé si se acordarán mucho de los ogros de aquí al futuro. Hay mucha gente que dice que los ogros son la nueva norsca y no les falta razón. Pero bueno, que se vayan acordando de esos detalles y que vayan rellenando esos huecos me parece bien. Es una buena oportunidad para que Kislev, aparte de lo del caballero dorado que menciona aquí, o de añadir un héroe legendario y todo esto, pues básicamente les den monturas y que vayan complementando todas esas cosas. Me gusta, me gusta que vayan pensando eso. Y es parte de lo que deben hacer para conseguir redimirse, ¿no? Yo sigo pensando que es clave o sería clave que a partir del futuro, ¿no? Más próximo, más lejano, un poco como ellos lo entiendan que es posible, deberían intentar incorporar lores legendarios gratuitos. Eso sigo pensando que sería importante para Total War Warhammer, pero bueno, veremos. De momento parece que no va a ser así. También hablan de nuevo saber de la magia. Entiendo que será el saber específico de las brujas de Kislev. Kislev, creo pensar que es lo más lógico, pero veremos. Y bueno, monturas, hablan de varias cosas por aquí, pero bueno, y hablan también del tema del IP y todo esto, ¿no? Entonces al final son 14 añadidos, aquí hablamos, aquí ahí está justo la comparativa de Sadduce of Chain de lanzamiento y a partir de la 4.2 y supongo que el estándar de este lado, del lado derecho, es el que podemos contar también un poco con Sadduce of Chain. Como digo, para mí lo más interesante va a ser cómo vamos a plantear también a partir de ahora el pensar en el Imperio, en Nurgle y en los Enanos, ¿no? Que yo creo que ese DLC también, pues como efecto colateral, va a ser más interesante también. Entonces, bueno, en lores legendarios el DLC va a ofrecer lo mismo, tres personalidades. Sí que añadimos dos héroes legendarios, como Zinch, ya tiene el suyo, pues ahora contaríamos con el de Kislev y con el de Kataï, que nos lo presentan en este mismo blog. Dos lores genéricos, dos héroes genéricos, también tendríamos, bueno, claro, por ejemplo, en el caso de los lores, entiendo que uno sería para Zinch, será el señor del caos de Zinch, el otro sería para Kislev, sí, porque Kataï ya tiene uno genérico. Luego héroes, el de Kataï nos lo presentan por aquí, si no me equivoco, y supongo que será el héroe, el paladín de Zinch, no sé. Lo veremos, seis unidades más, y unidades de renombre no van a añadir más, por lo que parece, saberes de la magia nos van a dar, creo que como os digo, el de las brujas de Kislev. Y bueno, pues contenido gratuito también, va a llegar un añadido más, una pieza más, al parecer por aquí. Así que bueno, aquí agradecen el feedback, agradecen un poquito más el tema de cómo ha respondido la comunidad, de cuál ha sido la respuesta constructiva de mucha gente que ha valorado, y también un poco cuál ha sido la reflexión detrás de encajar un poco cuáles podrían ser los añadidos de contenido más interesante para la gente. Así que bueno, veremos qué tal les sale y veremos qué tal responde la comunidad a todo esto. Con el tema de Kataï nos metemos ya en materia, ¿vale? Y lo primero que nos presentan de Kataï va a ser a Saitang, el centinela, ¿no? Que es el centinela de los cielos, héroe legendario para Kataï, que está aquí, este chabón al lado. A mí, la primera vez que lo he visto, me ha recordado muchísimo a un personaje de la Liga de las Leyendas, del LOL, que se llama Galio. Me ha recordado muchísimo a Galio, pero es verdad que es un personaje que es... Esto es una fumada, esto va a ser... Al final, cuando se trata de Kataï siempre hay un nivel más para las fumadas, ¿no? Ya hablaremos un día cuando haga un directo, lo que sea, más tranquilamente, que esté un poquito yo mejor de salud. Hablaremos un poco del trasfondo también y todo esto, pero... Me recuerda a Galio, el personaje es un constructo que no tiene ningún tipo de sentido. Es un era legendario, es un... Básicamente es un centinela volador que tiene un arco. Es un constructo, ¿no? Es un gigante, ¿no? Que tiene un arco gigante también, que te dispara y que va volando por ahí y te pegará de hostios también. Muy bien, seguramente, ¿no? Entonces, es una fumada de personaje. El Saitán este. Y, claro, yo me pongo la piel del... Del humilde gigante de hueso de los Reyes Funerarios y digo, joder. Qué barbaridad, loco. El gigante de hueso ahí todo humilde, no da ningún tiro. Luego va lento. Falla todos los disparos, ¿no? Va muy lento a los dos combates. Luego cuando pega en melee, pega muy despacito y no le pega nada prácticamente nunca interesante. Este tío va volando. Te pegará unas hostias de... Vamos, que te pone a bailar. Y encima te dispara también con el... Bueno, en fin. Katai. Facción balanceada, ¿no? Como siempre. Bueno, entonces, aquí hablan un poquito de cómo trabajaron... Junto con Games Workshop para la creación un poco del personaje. Aquí tenemos varias... Bueno, la imagen para que la veáis un poco más por aquí. Tiene mucho más. Los diseños, ¿no? A la hora de verlo. Pues ahí está. Básicamente. También os enseñan aquí un poquito la comparativa. Se le ve grande. Se le ve grandote al chaval. La verdad. Y bueno, nos hablan que es un constructo que es muy acorazado. Que pega unas hostias como panes y quita un arco gigante. Jódeme más. Y luego aquí tenemos un personaje más humilde, ¿no? Este sería un personaje de melee. El guardián, ¿no? De las puertas. Supongo que también importancia, ¿no? A la hora de defender esas... El gran bastión, ¿no? De Katai y todo esto. Aunque yo entiendo que Saitange era más importante, ¿no? Ahora uno entiende más por qué fueron capaces de resistir al caos, ¿no? El emperador, dragón y sus fuerzas. Porque, joder. Con bichos como ese. Este tío es más humilde. Personaje de melee. Personaje... Bueno, creo que va con ballesta también. Si no me equivoco. Hay variante de ballesta o algo así. Combatiente híbrido. Escudo, espada, ballesta. Lo dicen por aquí. Defensivo. Montura de caballo de guerra. O sea, que un full humilde este tío. Y luego ya empezamos con añadidos de unidades. Como monstruos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una... Esto es, por ejemplo, quizá de todo el artículo lo que menos me gusta. El pajarraco este. Que se llama... El gran pájaro lunar. El gran ave lunar. No sé. No sé cómo va a ser la traducción. No sé cómo va a quedar. Pero... Después de venir de la cocatriz. Y viendo un poco cómo ha quedado. El aspecto. He de decir que a mí el Pokémon este no me gusta mucho. El Saitange este. Bueno, pues... Quiero decir. Más espectacular se le ve. El chabón humilde. Pues también. Dentro que cabe. Pues está bien. A mí este es el que menos me ha gustado. De momento. Pero... A ver. Luego está roto. Puede ser muy fuerte. No lo sé. Pero... Bueno. No es lo que más me ha gustado. El Pokémon legendario este. Encima lo comparan con un Fénix. Yo de verdad lo de Katai no lo entiendo. O sea... La humildad en Katai no existe. Esto obtiene todo absolutamente. Fuego lunar. Bueno. Que te va a quemar. Te va a prender. Te va a hacer de todo. Te va a joder. Y encima... Con esas dos incorporaciones. El héroe legendario y esto. Más potencia aérea. Espérate que... Bueno. Y además. Espérate. Porque es que además tenemos el... León celestial. Que también va a ser un monstruo y una montura. Este va a ser... Monstruo y montura también. Joder. Jódeme más. Para el astromante. ¿Vale? Va a ser la montura también. Monstruo y montura. El león celestial. Espero que les metan mucho coste de puntos. Si no esta facción es que... Va a estar todavía más rota. Va a ser asquerosa. He de decir que el león me gusta mucho más. Estéticamente. Me flipa bastante más. Me parece que se ve mucho mejor. Este Pokémon... Me gusta bastante más. De hecho sería lo típico. Cuando te compras un Pokémon que hay como dos versiones. Está la versión del pajarraco. Y la versión del león. Pues el león a mí me gusta más. Más poderio aéreo para Katai. Bueno. Dicen que bueno. Nos podemos esperar poder similar como un grifo a una mantícora. Bueno, son dos bestias que no están muy bien a día de hoy. Así que seguramente... No sé. Quizá el pájaro estaba más roto. No lo sé. Pero bueno. Va a ser opción de montura para el... Para el general este que metieron en el DLC. ¿Ok? Así que... Bueno. Nos enseñan cosas interesantes sin duda. Por parte de Katai. La semana que viene enseñan a Zinx. Y también cosas que han dejado caer aquí al final del blog. Que bueno. Que dice... Que con la actualización también quiere incorporar una unidad de élite. De infantería. Hay una buena razón para que... Para que... Para que confíes en mí. En que no estamos moneando sobre ello. Nos van a meter simios. Nos van a meter por fin el planeta de los simios en Katai. Eh... Bueno. A ver qué tal. Me resulta más interesante que otras cosas que ha mostrado este blog para Katai. Sin duda. Y... Veremos en qué... En qué se traduce. Pero bueno. Parece que van a venir los monetes. ¿No? Para Katai. La verdad que yo sí tenía... O sea. Yo tenía ganas con este DLC que lo hubieran planteado en su día. No lo hicieron. Me alegro de que hayan... O que lo puedan llegar a incorporar. Así que... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Porque... Entiendo que si no han querido mostrar nada. Es porque no están realmente preparados para enseñarlo. Pero... Eh... Quizá puede ser potencialmente lo que más me guste. Si realmente... Es lo que yo pienso que están planteando aquí. Así que... Bueno. Eh... También hablan de un poco del tema de las fechas. Como os he dicho. Parece que quieren plantearlo para el final de febrero. El final de febrero. Podría ser perfectamente el último día de febrero. Que además creo que es un jueves. Creo que el 29 de febrero. Porque este año es bisiesto. Creo que lo estuve mirando en un directo. Recientemente. El 29 de febrero es un jueves. Así que potencial fecha para mi punto de vista. No me extrañaría nada que fuera un jueves. Además podría cuadrar. ¿No? Semana que viene... Eh... Enseñarían Finch. La siguiente... Eh... Bueno, es que claro. Igual el tiempo vamos un poco justo. Bueno, sí. Sí encaja, eh. Semana que viene Finch. Semana siguiente sería Kislev. O sea, sería el... Sí. Para mí podría encajar perfectamente. Sería 15 Finch. Si siguen manteniendo las publicaciones en jueves. Día 22 sería que nos hablaran de Kislev. Y el 29 el lanzamiento. Podría cuadrar. Pero entiendo que... No quieren dar una fecha exacta. Porque a lo mejor van un poco pillados de tiempo. Y es un poco lo que viene a decir en este último párrafo. Que no sabe muy bien si van a... Bueno, que siempre puedan surgir cosas. Tal, no sé qué. Que desde la experiencia anterior recientemente. En el que se comprometían. Que si hay que pulir las cosas. Que las van a pulir. Que si hay problemas de última hora. Las van a pulir. No sé qué. En fin, lo de siempre. ¿Vale? Así que bastante contento en general. Un poco con el tono. Porque me parece que se mencionan cosas interesantes. Han mencionado el tema de los Halflings. Han mencionado el tema de... Del personaje legendario para Kislev. Han mencionado... El tema de los monetes. Bueno, muy interesado la verdad. Y hemos podido sacar alguna conclusión. No estoy realmente apasionado por algunas de las unidades. Por ejemplo, el pájaro. Y el tipo este. El chabón humilde. El guardián de la puerta. No me ilusionan tanto. Como añadidos. El Saitán. Este me parece una burrada. Pero bueno. Seguramente será espectacular. El león me gusta. Y demás. Luego con Zinch. Como os he dicho. Hay cosas que me parecen más fáciles de esperar. En torno a los añadidos. Pero bueno. Veremos un poco cuál es la decisión en torno a Zinch. Y luego también, por supuesto, en torno a Kislev. Así que bueno. Por desgracia mi voz no da para más gente. La verdad que me ha costado muchísimo hacer este vídeo. Tengo los nurgletes ahora mismo bailando en mi garganta. Pero bueno. Hace dos días prácticamente estaba así en voz. Así que voy progresando. Disculpadme por no poder haber mantenido el contenido en estos últimos días. Me he tomado el descanso porque era imposible. No podía grabar absolutamente nada. Me ha pillado también sin vídeos en la reserva, en la recámara para poder lanzar. Así que bueno. Conforme me ponga otra vez sano. Pues nada. Volveré a la actividad normal de mis redes, de mi canal. Y volveremos con batallas y con más contenido. Así que nada gente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado algún mensaje de apoyo. Pero bueno. También lo comenté por Twitter que estaba malo. Así que muchas gracias a todos. Dejad en comentarios que os parece el añadido, las piezas, el total, el número. Un poco lo que vemos de Katai también. Y lo que se menciona en el blog. Así que con interés os iré leyendo en estos días. Y nada gente. Un abrazo. Cuídate mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos. Adiós a todos.